Bienvenidos amigos a otro video mas de zombies en esta ocasión estamos con el tercer episodio que si no han ido a ver el primero vayan a ver lo que es esto una maletita ok perfecto en el episodio 2 vimos todo este lugar así que no les voy a mostrar mucho porque el día de hoy vamos a ir a invadir un lugar vamos a ir a invadir una zona donde están los militares que supuestamente es muy peligroso pero vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto pero sin antes irme de aquí les quiero mostrar esto que no me deja pasar ahí esta perfecto es algo que les quería mostrar en el segundo video pero no pude por ejemplo vean aquí como la gente esta durmiendo las cosas que tenemos las fogatas la gente durmiendo en el piso y pues bueno eso es todo eso es todo lo que les quería mostrar ahora si ha llegado el momento de retirarnos de la zona ok se escucha un sonido aquí ok ya todo bien voy a agarrar un carrito porque estos autos son los mejores ahorita van a ver como es que funcionan la verdad ustedes lo ven un carro normal lo ven un carro así esperen vamos a salir de aquí pero no amigos es un super vehículo una potencia increíble que ahorita van a ver este lo vamos a usar para invadir la zona militar por así decirlo oh no manches es que en si esta resguardado por militares tienen helicópteros aviones autos entonces lo vamos a recuperar lo vamos a tomar prestado por así decirlo ahorita vamos a ir rápidamente al punto amarillo de los mediwitter que por cierto amigos muchas gracias por apoyar todos estos videos la verdad esta genial estamos creciendo muy rápido en este canal no se como agradecerles todo el apoyo de verdad muchas gracias por todo y pues vamos vamos tenemos que hacer esto rápidamente entrando zona steel entrando zona steel estamos llegando pero sin problemas ahorita van a ver esta táctica que me voy a aventar aquí vamos vamos vean esto vean esta vean esta exquisitez ok 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 vamos en 3 2 1 hasta la vista baby tan 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 esta esta perfecto perfecto y vamos vamos viene 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 lo llevamos lo llevamos lo llevamos y ahí esta perfecto amigos voy rápidamente a recolectar el paquete porque luego ya saben que se borra se quita no se que pasa muy bien pero lo agarramos lo agarramos rápido sin pelear sin pelear vamonos ok ok ahí viene 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 juntamos juntamos esto y ahora si excelente vieron eso cuatro armas nuevas más que nos van a dar ahorita perfecto perfectísimo amigos esto cada vez está más bueno que por cierto para los que están hasta este punto de video el día de mañana vamos a ver un video de jeta 5 vida real por fin después de años llega la serie a este canal estén preparados viene bastante bastante buena vamos a ver carros reales trabajando comprando mansiones viajando no 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 va a estar súper bueno así que no se lo pueden perder amigos igual esta serie de zombies está súper genial y vamos 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 ok ok esto ya viene viene lo peor viene lo difícil viene bueno no no está tan difícil pero vamos a ver vamos a ver qué pasa ahorita estoy consiguiendo un poco de municiones porque como voy a invadir esa base y soy yo solo imagínense imagínense eso tengo que tener las fuerzas suficientes para o armas y munición suficiente para acabar con ellos porque son bastantes en fin en fin vamonos de aquí ok amigos ok acabo de detectar otra zona amarilla y un carrito de armas así que vamos a tratar de obtener esas armas vamos en 3 2 1 hasta la vista vamos perfecto perfecto no manches vamos vamos voy a guardar un minuto de silencio como dicen ustedes no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? Esperemos que no salga Ni siquiera un soldado No salga nadie de su zona Porque eso si saldría Muy mal Acabaríamos totalmente hechos papilla Pero vamos a ver Si lo podemos lograr amigos Empiezo a escuchar disparos, detonaciones De armas de militares Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me pierde, se me pierde Ok, 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 ahí va, ahí va Lo tengo, lo tengo, creo que lo tengo Ahí está perfecto, hasta la vista Yo sé, van a decir No manches Edgar, pero tú también eres soldado Yo sé amigos, pero necesito de esas municiones De todo eso Ok, vamos, vamos, vamos a entrar a la zona Vamos a ver qué tal sale Viene, 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 viene Ok, 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 vamos 3, 2, 1, vamos a entrar Uy, 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 uy Vean la cantidad inmensa de zombies Aquí lo que estoy buscando es de dónde me están disparando Dónde están viniendo las balas Que esto va a ser lo difícil amigos Voy a guardar dos minutos, un minuto de silencio ¿Por qué esto va a estar dentro? No, 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 no. Aquí agarré un tanque, perdón Me emociona, no se preocupen Porque luego voy a comentar No manches el car se desactivó el micrófono No te escuché durante el video Tranquilos, aquí estoy amiguitos Aquí andamos, aquí andamos Pero como estamos tan concentrados Estamos tratando de que Todo salga bien Estamos tratando de que todo salga bien Ok, ya los vi, ya los vi Perfecto, vean esto Hemos conseguido tanques helicópteros Si estoy destruyendo algunos Y otra cosa, pero Porque no lo vamos a necesitar Creo yo, lo más necesario son los tanques Los aviones El combustible, armas que están aquí La zona, más que nada amigos Para que todo esto salga a la perfección Vamos a ver Pero... A ver Este canal No inventes ¿Vieron esa explosión? De hecho amigos Para los que llegaron hasta este punto De este video Subí un video Que ya llegó a un millón doscientas mil vistas Algo así Del capítulo número uno de Zombies Que me imagino que ya lo viste Está bastante, bastante genial Y mucha gente me dice Oye Edgar, esto es falso Eh... Mucha gente que está poniendo groserías Que está... Eh... Eh... No sé Enojándose por el video amigos Estos son mods Para los que son nuevos Esto no existe en GTA V Estos son mods Lo vuelvo a reiterar Lo repito Son cosas que la gente crea Y yo las pongo aquí Para hacer esto amigos No es nada Que ya trae el juego de GTA V Y vi mucha gente Que se enojó por eso Y les digo ahorita amigos Esto lo hace otra persona Yo lo meto aquí Y hacemos esto Hacemos esta gran serie de Zombies Que a todos les gusta Que a todos los apoyan Entonces amigos Muchas gracias a toda la gente Que de verdad les gustó la serie La están apoyando De verdad sus comentarios Son muy bien recibidos Cuando dicen buenas cosas Cuando dan buena vibra al canal En serio Gracias por todo Y pues a la gente que está Eh... Diciendo malas palabras Y todo eso Pues una disculpa amigos No puedo controlar todo Pero de verdad Eh... Muchas gracias a toda la gente Que lo apoye De verdad No manches Vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto Lo tenemos Excelente, excelente Muy bien amigos Ya me viene aquí afuera Seguimos buscando Seguimos buscando la cura No, no se crean Hemos acabado de dominar Toda la zona Ya estoy un rato aquí rondando Y todo viendo Que no existiera nadie por aquí Que no hubiera ya otras personas Pero si quedan uno que otro Igual ahorita vamos a A ver Ok, perfecto Excelente Y bueno amigos Hasta aquí este video Porque ya es tarde Y se los tengo que subir Este video el día de hoy Así que una disculpa También por subirlo tan tarde Igual espero les encante Les guste mucho Si es así ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales Que van a estar apareciendo Aquí en la descripción Y pues nada Deja un comentario Que te pareció este video Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!